Bueno, hoy se repite la historia del primer día. Parece el irrobo, tío. No es común, es común. ¿No tiene cola? Sí tiene cola, lo que pasa es que el animalito está... Digo que sí tiene cola. Buenos días, compañeros. Probablemente estamos en la última excursión de esta temporada por aquí, por Tierra Norteña. Nuestro último día porque mañana viene una tromba de agua y el siguiente día otra tromba de agua. Así que nos vamos. Esperamos despedir el día con algunos pajarillos. Esperemos disfrutar del último día de campo y de convivencia y a preparar las maletas con un sabor agridulce. Porque el tiempo no nos ha acompañado. Demasiados pájaros hemos tirado para el tiempo que nos ha hecho, la verdad. Así que, nada. Ya están pasando algunos, esta noche no han parado de pasar. Por la mañana seguían escuchándose. Y ya sólo queda pues que amanezca y ves que no te para el día. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien bonita! Muy bien bonita! ¡Yo! ¡Ah, gorda, gorda! Ha caído más o menos por aquí, ¿no, Ángel? ¿Más? Muy bien, mi niña. Se han echado allí. Me voy rápido al puesto. Me ha tocado aquí. ¡No ve! ¡No ve! ¡Qué buena es mi niña! ¡Qué buena que es mi niña! ¡Muy bien! ¡Azúrita, eh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡suscríbete! ¿A qué altura más o menos, eh? ¿Más pa'lante? Ah, en medio de esto, ¿verdad? Muy bien la perra Muy bien la perra ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Paloma? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Trabajo Otro que se va pinchado Mira tío Mira, mira, mira donde va a caer, es como una gota Baja, mira Muy bien la perra, ese era difícil gordita, corre para el puesto. Muy bien gorda, trae. Bueno mi gente, una perchita, dos perchitas, tres perchitas. Nos vamos tristes, porque nos hemos confesado ahora mismo que nos falta muy poquito para empezar a llorar. Que no queremos irnos, la verdad. No nos queremos ir. No nos queremos ir. Pero bueno, ya hemos terminado nuestra aventura por el norte, lo hemos pasado super bien, hemos tenido días mejores, días peores, días que no hemos podido salir al campo, pero lo hemos pasado super bien. Y al final eso es lo importante, así que esperemos poder volver todos los años que podamos y que nos juntemos mucho más tiempo. Así que... Pues nada. Un saludo. Saludos. Daniki. Vente para acá. Despídete tú también. La protagonista. La que más pájaros ha cobrado. Es la única que ha cobrado. Jajaja. 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 Check it all.